El gremio de los taxistas y la administración municipal no llegaron a ningún tipo de acuerdo durante la mesa de trabajo. Mañana se realizará un consejo de seguridad para analizar la inseguridad y el combustible subsidiado. El gremio de los taxistas del municipio de Arauca sostuvieron una mesa de trabajo con el alcalde de la capital araucana sobre la protesta que se realizaba en la YED del Caracol. Por el momento no llegaron a ningún acuerdo. Se tocaron varios temas en el cual no se ha llegado a ninguna conclusión. Se fijó nuevamente reuniones como es un consejo de seguridad para mañana a las 6 de la mañana para tratar el tema de inseguridad de toda la comunidad araucana. Lo que estamos viviendo, ustedes mismos saben, son garantes de que están ocurriendo muchos atracos y nos están maltratando a nuestras mujeres, robándoles el bolso y otras cosas. Lo que se conviene en el tema del combustible no se ha llegado aún a ningún acuerdo. Para mañana hay nuevamente otra reunión a las 10 de la mañana para tocar más a fondo ese tema y así poder llegar a una conclusión que aún no se ha llegado. Según Wilson Prada, vocero del gremio de los taxistas, la protesta la mantendrán hasta que se llegue a un acuerdo con la administración municipal. El gremio de la mancha amarilla tomó la decisión de levantar el bloqueo de la vía, pero si mañana no se llega a ningún acuerdo, volverán a protestar. Por el momento está levantada la protesta. Como lo pueden ver, los compañeros ahí están latentes a recibir una noticia de nosotros los voceros. La noticia que le podemos dar a los compañeros es que mañana nuevamente nos vamos a reunir ya fijamente en el tema especial del combustible a las 10 de la mañana para tocar ese tema más a fondo. Por el momento habrá que esperar que arroja la nueva reunión entre los taxistas y la administración municipal mañana jueves 6 de mayo del presente año.